¡Suscríbete al canal! Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya la espectáculo. Estos son los 11 titulares de los locales. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo. ¡Rodoniga! Llegó la bocha al área y la rechazan. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. ¡Qué bien que maneja la pelota! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Muy bueno el cinto atrás! ¡Maravillosa extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. El córner que llega al área. Hace bastante peligroso. Habrá que ajustar la mira para el próximo instinto. No le pegó nada bien. ¡Ojo, profudia, son peligrosos! ¡Aaron Rivera! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Gran intento sin el resultado que esperaban! Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Ojo, que va pasada! Ha mandado la pelota lejos de su área. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Enrique Serge. Interceptando el pase. Suena el silbato. Clarísima falta de Independiente de Santa Fe. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Una atajada tranquila para el arquero. Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados. Esa pelota se va por el costado y lateral. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Una fantástica intervención en la entrada limpia. Hugo Rodallega. Grompos, si puede ser. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Gol! Ahí lo tiene en el abrelato y llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Y ahora entra por la banda. Cuidado con esto y puede ser. Sigue con la pelota. Mete bien la pierna. El árbitro que señala la falta. Yo no creo que vaya largo este tiro. Es una buena oportunidad para tirar el centro. Va a sacar desde el fondo ahora. Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta. Acá está esta novedad. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Y está para el espalte. Ahí va buscando la pierna. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Ojo con este pase. Y ahora. Esa pelota es buena. Cuidado. A la pelota larga y parece que va a llegar. Lo hace. Lo hace. Ahí lo tiene. El árbitro ha decidido marcar penal. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno. Ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Gol. El árbitro les está dejando más frío que el piso del baño. Veamos otra vez ese gol. Y la pizarra por ahora 1 a 1. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Se viene señoras y señores un tiro libre para Santa Fe. Se quita el balón de encima liberándose de presión. Va a ser bastante peligroso. ¡Ruido llega! Impresionante. De alguna manera lo tapó. El córner que llega al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Bueno muchachos. Ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1 a 1 el partido. Ha tenido una muy buena. Ya está todo listo señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Qué espantosa esa barrida. A este le van a sacar tarjeta seguro. La amarilla era fija Mario. Y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja que tanto vienen hablando. Estoy de acuerdo Fernando. La entrada fue muy fuerte. Dairon Mosquera. Otra pérdida de balón. ¡Gol! ¡Sí puede ser! Esto puede terminar en gol. Cierra bien el cintro. Han regalado la posesión. Ahí van los pelotas en el área. Ahí queda la pelota. Las monas de los tiro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Sí! Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? ¡Cuidado con él que puede ser! ¡Gran pelota atrás! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Ruda llega! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! ¡Sí señor! Un gol que lo pone en ventaja. Pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Este sí que le pegó con alma y vida. Porque la puso allá. ¡A la izquierda del árbitro! El partido por ahora. Dos a uno. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Diego Valdés. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¿Será que se viene el gol ahora? Era buena la intención, pero les cortan el balón. Cristian Higuita. ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! Solo 20 minutos le están quedando este partido. Harold Rivera. Interceptando el pase. Cristian Maffla. Corta bien esa pelota. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! ¡Ojo! Hugo Rodalliga. Cambia la posición de la pelota. Se viene y está acompañado. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Pase bastante peligroso. ¡Buen disparo! Nuevamente el arquero. ¡Estaba excepcional! ¡Ojo! 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 Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Lleva el córner al centro del área. No le llega la pelota un compañero, pero está complicado. Ha llegado a tapar muy bien. Rojas. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. El córner que llega al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Al partido le quedan pocos minutos, pero muchas emociones, atentos. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Hugo Rodalliga. Gol, dos y puede ser. Rivera. Gol. Coloso. Un gol para marcar una diferencia que define todo. Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintos así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Esta jugada es para no perderse la Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador. Ese es el pitazo final. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante. Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo. Un equipo que siempre dijimos que podía dar más. Pero últimamente está ganando con lo justo. Gracias. 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 Gracias.